Y mientras muchos en el templo levantan sus manos y sienten la presencia de Dios Están aquellos que dicen y que pasa conmigo No tengo deseo de levantar mis manos arriba Si alguien me ayudara a levantar las manos Oh yo necesito a alguien que me ayude Aleluya, Aleluya Necesito a alguien que me ayude Aleluya, a su nombre gloria, a su nombre gloria Y cuando Moisés levantaba las manos arriba El pueblo ganaba la batalla, que lindo Pero si las pagaban El pueblo perdía, que lindo Dios mío A Moisés le llegó el cansancio a su vida Aroquíur, al cielo sus manos subía Y el pueblo anda a Jehová La victoria a usted ya puede adorarle, sabedora Y tú te preguntas a mí ¿Quién levanta mis manos? Porque yo necesito en esta noche Y yo necesito Yo quiero a alguien que me ayude a adorarle O querido, a levantarme las manos Alguien que me ayude a adorarle A levantarme las manos Yo quiero a alguien que me ayude a adorarle Yo quiero a alguien que me ayude a adorarle Alguien que me ayude a adorarle A levantarme las manos Alguien que me ayude a adorarle Alguien que me ayude a adorarle A levantarme las manos Tú llegas cansada al temblo Y ya no puedes alabar a Dios Muchas veces te sientes desanimado Y ya no puedes levantar las manos Tú buscas por todas partes Si alguien me ayudara Yo quisiera adorar a Dios Yo quisiera adorarle Yo quisiera Yo necesito que alguien me ayude a adorarle Yo necesito que alguien me levante las manos Yo necesito que alguien Que se llame Espíritu Santo de Dios Que ahora mismo ahí donde tú estás En tu casa Ahí en ese carro Que está tocando Y está tocando a tu vida Y levanta tus manos Y te dice camina Te dice camina Te dice camina Camina, camina Yo quiero a alguien que me ayude a adorarle A levantarme las manos Yo quiero a alguien que me ayude a adorarle A levantarme las manos Yo quiero a alguien que me ayude a adorarle A levantarme las manos Alguien que me ayude a adorarle Esta noche A levantarme las manos Yo quiero a alguien que me ayude a adorarle Alguien que me ayude a adorarle A levantarme las manos Yo quiero a alguien que me ayude a adorarle Alguien que me ayude a adorarle Alguien que me ayude a adorarle A levantarme las manos A levantarme las manos Yo quiero a adorarle Yo quiero a adorarle Aleluya Aleluya Aunque el diablo no quiera Yo le voy a adorar Yo le voy a adorar Yo voy a abrir mi boca Adorarle 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 Eso es Sigue, sigue Oh, Aleluya Yes Oh, Aleluya Aleluya Todλε .